Esta bondiola va a las tres horitas antes de... No sé si no se te va a dormir a las diez de la noche. Las tres horitas antes la retiras, la ponen a la mesa, la comen y van a ser dos... O piensa al revés. Por ahí se suma gente. También, también. En los conviados de último momento. Che, no creen que me escupen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces haces dos o tres. ¡Los, dos! Exactamente. El hijo, el hijo viene. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Bondiolita, linda bondiolita. Flor de bondiola entera. Flor de bondiola entera. Sí, no le desgracé, no hice nada, simplemente así la voy a salar en una plaquita. ¿Olario? Me parece un corte tan generoso. Esa es la palabra. Ella da todo su sabor sin nada a cambio. Es como que, pura generosidad. Pura generosidad. Entrega todo, toda su satiencia gastronómica. Exactamente. ¿Puede manipular el semejante bondiola? Sí, puedo, puedo, puedo. Capaz se me cumplió una mano. La bondiola. ¿La bondiola? Sí. ¿La bondiola? Entrega el bondiola. ¿La bondiola? La salamos bien. No, dije, ¿cómo voy a hacer esta bondiola? La bondiola que va a llevar miel, va a llevar cerveza y después una guarnición de papitas y batatas guarnas. Es un espectáculo. Mira lo que es, queda muy, pero muy tierna, se corta con cucharas. Menos es más, menos es más. Ya la salamos. Una cosa enloquecida, mira lo que es. El polaco quiere agarrar ya, tirar se ríe de la bondiola. Mira, 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 ya no pone en el ira esto. Mira, 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 cerveza. ¿Qué hay, cerveza? Cerveza morena, sí, cerveza negra. Rubia, tenés una rubia, la que tengas ahí en la heladera. Sí, aproximadamente le puse un litro. Bastante, bastante cerveza. Después de esto va a ir una cocción y lo vamos a tapar con aluminio y de a poquito se va a ir consumiendo esa cerveza, va a ir penetrándose todos estos sabores en la bondiola y va a quedar una bondiola increíble. Nadando en un mar de cerveza rosa. La rubia ríe y yo, la brocha de lavasto, mire. Sí, qué buena dupla, ¿eh? Jorge Salcedo. Es increíble. Jorge Salcedo. ¿Me va a matar o me va a matar? No, Dalí, eres un capazo, eres un genio. Tres a cuatro cucharadas de miel, ¿sí? Hay bastante miel. A mí me gusta que sí, que quede bastante agridulce. Igual esto va a ir mucho más sabor, como ajo, como jengibre y ralladura de limón. Está bueno, ¿eh? Le gusta, le va gustando. Le va a tomar un sabor, va a tomar un sabor para este año nuevo, que la verdad se viene con todo, ¿eh? ¿Cómo vendrá el 2014? ¿Y quién lo sabe? ¿Y quién sabe? Ajitos, ¿sí? Fíjate, lo sí, fíjate. Uno siempre tiene la esperanza de lo mejor, ¿no? Que se viene lo mejor, que se viene lo mejor. Este no es bisiesto, ¿no? ¿El que viene? ¿Es bisiesto o no? No, este no. No, este no es bisiesto. No, este no es matemática que hice incorporar, pero bueno, ¿lo sacaste? Ah, el mundial, es verdad. ¡Ay, qué mol! ¡El año del mundial! ¡El año del mundial! ¡Uno que activé de golpe! ¡El lento! ¿Cómo lo van a disfrutar las chicas? Hay un montón de momentos aquí acá. Va a ser un mes de paréntesis. Pero no solo eso, la previa. Porque nosotros lo que disfrutamos es la previa. Son esos cuatro meses previos donde día a día... Y ya empezó. ¿Cómo se levantó? ¿Se pinchó acá? No, yo no sé si acá hay un parque ya que están sacando los paquetes todos para irse al mundial y ya están organizando... Los paquetes, los paquetes de los arbolitos. No, no, es increíble cómo se ponen los hombres con el mundial. Yo no puedo creer. ¿Alguna mujer también? Como cuando va a ver zapatos, ¿no? Sí, es verdad. La batería. Acá va por el baño del mundial. No, pero es verdad, tengo un amigo que se me llega demasiado rápido esos cuatro años. Digo, otra vez el mundial. ¿Hay algo que a las mujeres les genere algo por el estilo, algo que no sea fútbol, digo? Pregunto, ¿no? No, un capítulo. No sé si es más como el fútbol. No, creo que no. Pero, ¿qué sería? Bien. Pero no esperamos algo, no sé qué. No, no, acá, una cosa chica. Los Oscars puede ser un... No, me está cargando, no me mueven un pelo los ojos. Yo no veo un... Nada. Nada. La llegada de un hijo, por ahí. Bueno, bueno, pero eso es otra cosa. Es más particulares. Pero así de género, ¿no? Ay, ¿qué? ¿A los hombres no les importan los hijos? No, pero es típico comentario de mujeres. Abuela. Pero no diga pavadas, chicos. Las mujeres somos más diversas, más inteligentes, somos el sexo fuerte. Entonces nosotros no tenemos algo de que agarrarnos una pelota y chicos con tachuros con... Usted sería la sección a la regla, claro, está bien. No, le digo que las chicas, nosotras tenemos miles de divertimentos. Y digo a uno. Podemos pensar mil quinientas cosas a la vez. Digo a uno. Bueno, leer. Leer. Charlar con amigas. Ay, nosotros no leemos, ¿acaso? Ay, nosotros no leemos, ¿acaso? ¿Qué somos, ignorantes? Sí, mira el fútbol. Déjeme bromar. Estamos hablando de pasiones multitudinales. Tapatos. No, no hay pasión multitudinaria. No, por eso, nosotras tenemos muchas cosas, muchas pasiones. Muchos chiquitajes, muchas cosas chicas. Y nos somos todos. A mí también me da la sensación que pasó hace tan poquito el Mundial. No, no. Es verdad. Sí, como que de repente estamos en el Mundial de nuevo, ¿eh? Déjense de bromar. A ver si nos entendemos. Muy rápido, así como también estaban jugando al Mundial. En el medio del Mundial hay la eliminatoria. En el medio de la eliminatoria hay otra. Déjense de jorobar, muchachos. Tanto dinero que tenemos. ¡Sí, corteja! ¡Ahora! ¡Venicuera! ¡Chocada! Como mínimo cada 10 años. Ahí está, por décadas. Lo vamos a proponer. Menos que a mis chiquitos mucho el Mundial no les gusta. No, así juegan a la muñeca, a sus chiquitos. No, ellos miran algún partido de Argentina, pero... Ya te quiero ver si se llega a dar una final Argentina-Brasil. Vas a estar comiéndote los dedos de los pies, Abuela Mara. Vas a ver cómo vas a estar electrificada. Yo he hecho por Argentina, por supuesto. Pero de ahí a que me desespere por la sensación de estar aquí. No, nosotros no nos desesperamos. Tenemos el pico grabado en la frente. No, igual sí cuando juega. Por la abraciada esa que está haciendo esa chica. Ah, la abraciada. Lo va a hacer. La abraciada. La abraciada de Antonio Lanz. Está nadando ahí en un mar de cerveza. Sí, le puse un poco bastante. Vos, si querés ponerle menos, ponele menos. O diluirlo con un poco de agua, un poco de caldo, también, para no ponerle tanta cerveza. Pero a mí me gustó solo con cerveza, ¿sí? Si querés darle un poquitito de más sabor, primero lo podés dorar. Si en una cartel o en esta misma placa, lo dorás de lado de lado y le hiciste que haga un poco más sabor. Fenomenal. Pero yo lo que te quise, quiero hacer algo más. Y en el impas, mientras nos estábamos agarrando de la mecha con la abuela Mara, usted, aparte de la cerveza, le puso bastante sal y le rayó ajo y jengibre. No, todavía no le rayé, no le rayé, jengibre. Ajá. Un poquito de jengibre. Y le puso todo un panal de abejas. Y le puse todo un panal de abejas. Me encanta, es que a mí me encanta el olor. Me encanta mucho lo dulce. Ajá. Y la comida que me gusta, me encanta. A diferencia de la abuela Mara, que se olvidó de la comida. Acá está diciendo algo muy feo, no sé si repetirlo. No, 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 no lo repita, claramente no. Bueno, está bien. No, guárdeselo. Ahí está. Y ahora un poquitito de... No, de limón. Sí, exactamente. Ahí hay rayadura de limón. Ajo, jengibre, limón, miel, sal, cerveza. ¿Qué más podés pedir para esta fiesta? Pimientita. Ahora le agregamos pimentita, caldita. Ahí está. Terminamos con el olor de todo. Qué pesado, ¿eh? Con qué. Qué lindo que si Argentina llega a la final cocinarle a todos los jugadores, ¿no? Qué lindo. Sabes que yo tengo pensado tantas cosas, menos cocinarle a los jugadores. Pero está bueno, Mel, le está bien. Y ahora que, bueno, podría ser. Les gustaría ir a la fila que es aquí, ¿no? Es una solidera que quedó con el impulso. No, 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 no. Yo ya te digo lo que sucedió. Esto sí es de mujer o no. Empezó a relojear el puntero derecho. Ese me gusta. Claro. ¿O no? Claro. Pero no sé quiénes van bien a la copa. ¿Quién te gustaría que vaya? Iguain. Me gustaba. ¡Ah! ¡Ah! Es que es lo que dije que hablaba el puntero. Stalin. Es un rico muchacho. Es el chico muy lindo. Es goleador. Stalin me va a ir. Bueno, por ahí les cocinamos. Por ahí les cocinamos. Me va a Crespo. Hernán Crespo, otro lindo muchacho. Sí. Hernán Crespo, no sé que tiene un muchacho. Es mi Crespo. Sí. Tenía una cara con personalidad. No era un... Un abuelo, papá. No, pero no sé que también que sea jugador de fútbol y te atrae un poco. Claro, Wanda, ¿cómo es? No, 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 no. No, 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 no. Ahora la llaman Wanda. ¡Ah, no! Es una motinera. Esa sería la parte deserotizante para muchos. Claro, claro. Para mí no, no, no. San Filippo. San Filippo con el baño del jugador. No, a la una, a la una. El goleador de la historia, San Lorenzo. ¿Quién es el fin? Ah. Desde su época, sí. Con la huente. ¿Quién? De Vernera también. Luzoque, de Vernera. ¿Quién? Y este es San Filippo. Ese no, no, no. Batistuta era buen mozo. ¡Qué buen mozo, Batistuta! Ahora le di otro deporte. Qué bonito. El hijo está lindo ahora. ¿Quién es el hijo? Mira cómo saben, ¿eh? Mira qué saben. Mira cómo saben. Esa es la que no les interesa. Es lo peor. Ahora, viste cómo el fútbol atrapa, ¿no? La bondiola sigue ahí esperando y el fútbol atrapa. No me atrapa en nada. Bueno, vimos con la bondiola. ¿A abuela quiere? Repítame todo de punta a punta lo que le ha puesto y lo que no le pongo. Comenzamos, sí, en esta misma placa que vos estás viendo, estás viendo una bondiola. La bondiola que comencé salándola, ¿sí? Después le agregué aproximadamente un litro de cerveza negra, un poco de jengibre, un poco de ajo, ralladura de limón y un poquito de pimienta también, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a taparlo con un papel aluminio y voy a llevar un horno moderado, ¿sí? Y se va a recibir de equilibrista y la va a llevar hasta el horno. Porque está hasta el borde. ¿Está el borde? No, porque ahora va a venir Dani y la va a llevar al horno. La voy a cerrar bien, así no se te cae nada. ¿Y el horno cómo le espera? Horno medio, aproximadamente 180 grados. Bien. Dos a tres horitas, te va a quedar que con una cuchara lo vas a hacer. Sacá el cuchillo, no se quema, Sayo. No se quema. Con uno, sacá el cuchillo y el tenedor. ¿Tres horas? De dos, yo le dejé tres horas, ¿eh? Tres horas. Pero bajo, si un poquito menos. Le sugiero un 160. Sí, 160, tiene razón, tiene razón, tiene razón. 160, tres horitas. Y queda una manteca. Y queda una manteca como la que vemos ahí. Sí, y la garnitura y guarnición. Pasamos a la guarnitura, papas y batatas, papitas y batatas que yo acá ya tengo, esta está media cachosa, ¿no? Sí, obviamente, ya las lavé bien y con la cáscara y todo, voy a ponerla en una placa con un poquito de aceite. Primero la voy a pasar por harina, Calita, ¿sí? ¿En serio? ¿En serio? Mira, fíjate tú. La voy a pasar por harina para que en el horno después quede más crocante. Esa casita de harina, sí, va a quedar mucho más crocante. No la tenía esta, ¿eh? ¿No la tenía? ¿No? Nadie me decía que también la pase por un poquito de almidón. Con almidón yo la voy a pasar. Nunca... Para la fritura queda bien con almidón. Nunca lo hice. Sí, por harina y la verdad que queda un poquito más crocante. Almidón acá es un jugador de fútbol, ¿eh? Sí, Juan Carlos Almidón, buenísimo. Ah, no, era almidón. ¿De dónde? ¿De dónde era? Nada, decí nada. Eso, chica, talón, sí. Juan Carlos Almidón. Me hice un jugador de fútbol. Me hice un jugador de fútbol, ¿qué sé yo? Ahí, papitas. Ahora, batatitas, ¿sí? Esta guarnición no falla en nunca. No falla en nunca. Está bueno, a todo el mundo le gusta. Increíble. Por favor, la equiparidad. Que no ponga una batatita contra 50 papas. No, no, no. Es verdad, es verdad. Porque no hay pipí, no, la batata, no, la batata. Es igual. Ahora hemos descubierto que ni siquiera hace falta pelarla. Porque por ahí voy a decir, no, la papa madura, más molesta para pelarla, que me deja la mano sucia. No, no importa. Ahora la lavas bien y sin necesidad de pelarla, la pones ahí. Igual, iguales, iguales. Hasta ahí, me ha faltado más. 11 y 11, ponés. A ver, esta, ahí va. Es más, yo si está bien crocante y bien cocida, como hasta la piel de la calabaza. Con casalito. Sí, sí, sí. Completita, completita. Completita, completita. Ahí está. Ahí está. Sí, pero le puso menos batata que papa. No, ¿cómo? Siempre ganan la pasta. Miren, esta es batata. Ah, esta es batata. No, esta es batata. Ahí está, mira, para distinguirlo. Está bien, más o menos. No, no, me parece muy bien. Y ahora vamos a ponerle un poquitito de tomillo y un poco de romero. Sí le gusta. Pero me encanta, me encanta. Si lo puedo arrancar, ahí está. Bueno, Romero va a ser la tienda de la selección. Claro, ahí lo tiene. Sí, sí. Ah, Romero, otro arquero que me gustaba era Saja. Saja. Saja, no sé. Lo tengo porque... No, porque era arquero... Tiene la formación, Sabela, acá, ¿eh? El mono Burgos. El mono Burgos. Bueno, pero no sé. Porque era arquero y saboreto. Era roquero. Claro, sí. El goico. El goico. El goico. El goico. Rascando un poquito. Tiene la revista El Gráfico en la cabeza, ¿eh? Qué increíble. Qué mundial. Qué mundial. ¿De qué mundial habla, abuelita? A ver, cuéntenos. ¿De qué mundial está ahí? Desde el goico cuando... ¿De qué? Seamos fuori. ¿Año? Novena. En Italia. Sí, novena. ¿Qué está? Ahí lo tenés. Seamos fuori de la copa. Razzi, una cerrata tristísima. ¿Qué lindo momento? No, como presenten un favorito a ustedes, ¿eh? Ah, ¿vió? ¿Vió? Y después me dicen que no es pasión de multitud. ¿Cómo lloraban? Sí, hola, diván. Todo lloraban. Un momento tremendo, Galita. Bueno, ¿qué haces con la cosa que me va a pegar en la cabeza? Ahí falta un año, chicos. Vamos con la receta. ¿Cuál es un año? Faltan unos pocos. Menta rancos, chicos. Es un montón. ¿Empezó después del soltero? Sí, chicos. ¿Sabes todo lo que puede pasar de acá? ¿Qué? 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 Estamos en el anteúltimo día del año y miren si nos llegamos al año, al fin de año. Eh, hagámoslo cuernos, ¿no? Es verdad, es verdad. No, no, viejo. ¿Qué le puso? Aparte de su amor, su cariño, su belleza, su estética y todo. Ay, me hizo de todo. Un poco de pimienta y sal entrepina. Ajá. Me gusta ahí encontrarme unos granitos de sal. Y tomillo y romero. Y tomillo y romero, exactamente. Bueno, bueno. Esto también va a un horno, así aproximadamente media horita, horno medio. Y ahora, simplemente emplastamos. ¿No puede esperar tres horas para que siga? No, no, yo ya adelanté, adelanté. No, usted ya la tiene, ya tiene para emplatarla. Y cuando vas a emplatar la comida, nunca te tenés que olvidar del mejor pan del mar. Le agradecemos a Mangini, que es quizás la mejor confitería y panadería de la zona y que está siempre con nosotros. Muchas gracias, Mangini, por los mejores panes que nos... ¿Tenemos pancito, por favor? Mirá lo que es esa bondiolita, por amor de Dios. Se va reduciendo bien. No es que está quemadito, es toda la miel que donó. Esa es la riqui. ¿Ya quién viene acá? ¡Uy, mirá esa patatita! ¡Uy, mirá esa patatita! Mientras tanto, espiás un poquito, le tirás una bañita. Mirá, mirá lo tierno, eh. Fuera de broma, eso está súper tierno. Lo mirá fijo y se corta. Así es, no quedaría. ¡Uy, mi amor! ¡Uy, mi amor! ¡Uy, mi amor! ¡Uy, mi amor! ¿Qué pasa en la casa? A ver, yo. Corte, corte, corte. ¡Tro pedaci! Bueno, bueno. Sí. Si querés mientras tanto necesitas de dos a tres horitas que están en el horno y si no lo vas piciando y ahí le vas tirando el cubito por arriba y lo vas a ir borrando. Esta es buena para el 31 de verdad porque vos la metes al horno y mientras tanto esas tres horas te mapillaste, vestiste. Y el gravy, o sea el pondito ese de cocción con la cervecita y la mezcla de miel, puede usar de salsita, ¿no? Pero como no, ahora yo le voy a tirar esto por acá y si no, lo pones una salserita y el tiquirá le pone más. Que grande voy, muchas gracias Martín.